Muy buenas a todos, otro vídeo más, vamos a continuar con Iberia, ahora vamos al Tour de San Luis porque anteriormente corrimos la primera etapa del Tour de Hongander, no se nos dio mal, terceros, spoiler y vamos a correr San Luis, Castro Viejo, Duque, García, Reines, Romero y Luis León Sánchez a ver si hemos mejorado, Luis León es el que mejor va, pero no son etapas estas que le vayan bien a Luis León Sí, vale, estrategia, Jonathan Castro Viejo, The Leader, Leonardo Duque, Luis León y Egoi García por ahí danzando, bien, sí, pero es que no tenemos ahí, yo pondría al líder y a Leonardo Duque porque luego aquí no vamos a tener, pero bueno, lo vamos a dejar aquí Mira, Reines y Romero con Duque, seguro, y este con Castro Viejo y Luis León también con Castro Viejo a Luis León no le voy a dejar, no le voy a dejar libertad, lo siento Luis León, te ha tocado currar esta vez que aquí tenemos que hacer una buena, una buena marca a ver cómo se desarrolla todo esto que por ahora la cosa va a regular, en este equipo, en el Iberia, en el Petronas, creo que va de maravilla vamos, vamos a ver cómo nos va, mira ahí, Duque, Castro Viejo, Luis León Luis León, cazador de etapas, pero que va a estar complicadísimo esto no, es que además esta etapa no es buena para él tenía que tener alguna tachuelilla al final y entonces sí que, sí que haría algo, pero si no, me parece que no bueno, seguimos estando así así en las recuperaciones, pero bueno, vamos recuperando poquito a poco a ver si esta vez Duque no me planta otro menos 5 y disputamos el final de etapa venga, dale, que sois más lentos que el caballo del malo oye, vamos a ver, esto, no sé por qué se me mueve si en teoría debería quedarse Duque ahí va Romero y Reines Romero va por ahí, perfecto y bueno, Reines, cuando quieras llegar, a lo mejor ya hemos llegado al final de etapa vale, aceleramos un poco porque parece que no Reines, ahí enganchado, ah, Dillier oh, muévete, que mira que hay carretera por ahí, hombre tautería, vale, ahora sí que ha salido Meloncio y Reines por ahí bueno, pues lo dejaremos así, creo yo, sí vamos a la carrera y lo primero que tenemos es un puerto de tercera categoría por ahí metido en medio si antes, pues no se ponen en plan tonto que ha salido ahí el Fortin ha salido detrás de este tío como si le debiera dinero, eh y ahora detrás de ese no sales bueno, ahí está Cobrelli que es el líder de la clasificación ahí sin dejar madre mía, como va gente aquí a saco bueno, vamos a acelerar pero que no me voy a morir, eh que sean otros los que los que se peguen bueno, pues solo han dejado a estos tres que van delante que vamos a ver quiénes son eh Lemar-San Koyan y Chamorro vale, que no son ninguno de los favoritos ni nada que se le parezca a ver, a quién envió va, va, venga Castroviejo Jonathan, vete a por perdón y aquí uff bueno que se le va a hacer el otro día estuvo la presentación de la vuelta a España y todas esas cosas está, está bien lo que pasa es que los finales no sé, no me terminan de de gustar pero bien, vamos que no me y luego presentaciones de varios equipos también ha habido por ahí Wings que dijo que ya no iba a correr más eh a partir de abril creo que es que se iba a la pista otra vez bueno, otra vez porque venía de la pista y vuelve a la pista hace bien, eh porque en el Sky no estando ya estamos otra vez aquí madre mía que se me ha ido la olla eh un menos 5 para Castroviejo un menos 3 para Duque un menos 1 para Romero un menos 5 para Evo y García muy bien y Luis Le un 0 Castroviejo ya un menos 5 Reines un más 1 bueno, Reines es el único que pues vamos a utilizar a Reines que tiene un más 1 para el final de etapa porque visto lo visto Duque un menos 4 el día que quiera Duque hacer algo pues y Castroviejo un menos 5 a Castroviejo lo utilizaremos para lanzar la parte final 47 kilómetros 3'30 y vamos a ir ya con Luis Le a 78 Romero que también lo pondremos a 78 y así haremos un treno guapo guapo Duque a 78 Castroviejo a 78 y a ver si va a poner todo el equipo a 78 bueno, casi todo el equipo y Reines a 78 bueno, Goy García está con Duque ¿no? pues vas a dejar a Duque y te vas a venir con Reines que queremos que Reines aguante ahí todo lo que pueda y más vale vamos a tirar para adelante a ver si le reducen a estos 3'00 que van delante lo que pasa es que la cosa va a estar un poco complicada porque ahí hay una tachuela esa tachuela va a hacer un daño guapo guapo cuánto bosque hay aquí madre mía Egoi García que está el pobre hecho polvo bueno y ahí estamos atravesando montañitas qué bonito qué bonito el piso piloto bueno Egoi García ya no puede con su alma así que te quedas ya ahí a 60 Egoi porque no puedes con tu cuerpo así que y además no te necesitamos en este momento bueno vamos a ver porque la cosa está está ahí estamos a 22 kilómetros cuando queden menos kilómetros me pondré el treno Castro Viejo primero Duque Duque lo quería utilizar y Luis Le bueno Luis Le lo puedo utilizar también ahora estamos atravesando la tachuela que he comentado yo antes ahí es una tachuela tocha de las que hacen Pupa y vamos a llegar a los 20 kilómetros y Luis Le ahí el único que ha que ha aguantado vamos a ver si los demás se nos ponen Romero por ahí Duque por aquí que también aguanta Castro Viejo tira para adelante acelera tío acelera 84 85 para Castro Viejo debería estar acelerando Castro Viejo en plan heavy metal porque tenemos 85 en esfuerzo libre por Dios bueno ahora parece que sí que se pone a tirar no sé no sé qué le pasa a Castro Viejo no lo entiendo vale Luis Le Luis Le es que voy a dejar los positivos para el final Luis Le Castro Viejo Romero detrás Duque detrás de Castro Viejo lo siento Duque pero no estás en condiciones de Luis Le detrás de Duque y Reinés detrás de Luis Le es lo que creo que debo hacer y vamos a ver si Castro Viejo se decide a a tirar en plan estoy aquí 88 Romero este tío nos está estorbando ¿quién es? Backelands bueno es uno de los favoritos se lo perdono porque es uno de los favoritos pero vamos a Romero lo ha triturado menos mal bueno quedan 9 kilómetros vamos a ir ya 90 Romero tómate también tu tu telita bueno Castro Viejo 93 bueno Duque come Luis Le come y Reinés come Reinés no estás muy allá bueno Castro Viejo vamos a dejarle aquí y aquí vamos a ponerlo ya en 95 muy bien y aquí vamos a dejarte en 70 aunque Castro Viejo en teoría eres de los que Romero perfecto y Leonardo Duque Castro Viejo tu puñetero venga sí ala venga hombre venga a tomar viento ala se acabó la historia ah por Dios por Dios por Dios por Dios por Dios Castro Viejo no te puedes ir ahí pedazo de cabrón con perdón Duque a ver si míralo y sigue dando morcilla ahí Castro Viejo tío Castro Viejo quédate me cago en todo lo que se menea y Reinés que se ha ido a tomar aire fresco va esto esto es la si es que aunque no hubiéramos tenido agente míralo si es que no puede ser no puede ser Luis le tenía que ir detrás de este y Reinés detrás de este iros a tomar viento bueno al final mira ya no la y si quedan dos kilómetros todavía tú tira para adelante Reinés no tiene ya nada que hacer y mira Romero ¿dónde está Romero? Romero tampoco puñetero Castro Viejo me acabas de hundir en la miseria así así vamos así vamos bien bueno por lo menos ahí hemos aguantado y va a ganar Reza vaya este el Iberia me está defraudando totalmente Richese Malacarne que se va a hacer ahí un hueco un tío que tiene 65 en el sprint se va a hacer un hueco entre los 5 primeros porque ha entrado en buena posición a ver Castro Viejo y encima entras mira no quiero decirte bueno llegó el García que espero que haya recuperado muy bien penoso el Iberia a día de hoy las carreras que está corriendo el equipo en general penoso penoso muy mal muy mal muy mal culpa mía también porque no me he dado cuenta de Castro Viejo que no le habían pasado nuestros compañeros porque vuelvo a repetir que en extremo hay que tener muchísimo cuidado con los tapones porque te meten unos tapones que te dejan frito vamos bueno pues nada ahí está 32 segundos que hemos perdido ya con menos mal que Luis León Sánchez está ahí metido Reines también 32 bueno Castro Viejo 32 aguanta algo pero Jeffrey Romero y Egoi García a ver si nos dejan una escapada Egoi García lo siguiente va a hacer una escapada si es que tiene un más algo porque no tenemos más nada bueno Chamorro que se ha llevado la montaña Lemarchand segundo y Koshan tercero y en los puntos pues evidentemente la general por puntos Koshan que se lo ha llevado también 37 puntos debe ser que los sprints estos han puntuado un montón Cobrelli finalmente se lo ha hecho dos puntitos bueno jóvenes la general estamos a 737 y Efra Romero muy lejos de los puestos destacados y hemos quedado séptimos hoy y terceros en la general por equipos en teoría tenemos un equipo para estar arriba pero vamos visto lo visto la cosa va muy muy mal muy mal bueno vamos a acelerar esto un poquitín para la siguiente etapa a ver lo que nos cuecen bueno pues en el tour de San Luis tenemos ahí una etapa ideal para Luisle esperemos que vaya bien 143 kilómetros un puerto de tercera y un puerto de primera uno detrás de otro que es como si fuera un puerto de primera creo yo luego pasa ahí mucho espacio llano ya veremos quienes aguantan ahí en teoría Castroviejo Goy García no Duque menos todavía que de un 70 Romero no Reines tampoco Castroviejo y Luisle son los sobre todo Luis León Sánchez esta etapa es para Luisle ya veremos lo que lo que da de sí y al Santos Don Gander que lo hemos visto antes el final de etapa que se ha sido un poco especial bueno lo dejamos aquí defraudado totalmente con el equipo y a ver si mejoramos con este a este paso no vamos a ganar dinero y no nuestro futuro es muy 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 oscuro vamos a borrar mensajes y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego no vamos a ganar dinero no vamos a ganar dinero